Gracias por continuar con nosotros aquí en Deporte 56 con José Guillermo Merino. ¿Tú tenías algo que decir de el próximo Hall of Fame que tenemos aquí? Sí, sí, Albert Pujol, recuerden que este es su año de retiro, tiene una tremenda actuación en los últimos juegos. ¿Y o dos honrones en un partido? No, en los últimos diez juegos Albert Pujol está intratable, míralo ahí. Trescientos ochenta y nueve, seis extra bases y mil ciento cincuenta y ocho. Y no juega todos los días. ¡Wow! Ok, mira cómo va el nuestro Alberto Pujol. La máquina. Ya tú sabes cómo es. Entonces hay otras informaciones que son... Baloncesto. Sí, quiero empezar con una información que es políticamente de baloncesto. ¿Cuál es la información políticamente de baloncesto? Sucede que hay un tranque entre Estados Unidos y Rusia por una jugadora de baloncesto. Sí, yo estaba viendo esa noticia. De verdad, algo que resulta hasta un poquito preocupante, porque tú te dices, aquí qué es lo que vale, la ley, la política, qué es lo que vale. Bueno, pues miren, tengo para decirle que la jugadora de baloncesto de la WNBA, Britney Greener, fue atrapada hace unos meses con una, ¿cómo se llama? Los que están fumando mucho ahora, una juquita de esa de mano, pero que al parecer la juquita estaba media cargada. No, el cannabis, eso es cannabis. Sí, estaba cargadita ahí de cannabis. No, tú sabes, cuando hablamos los dominicanos de cargada, ¿verdad? Es que no es legal lo que tiene. Esos son unos como en forma de una pipa. Sí. Pero que viene con un poquito de cannabis para relajarla. Tenía residuos de cannabis. Ella sufre de ansiedad. Exacto. Y esto lo que hace es que la calma. Eso es legal en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por ejemplo. Pero en Rusia no. En Rusia no. Y sucede que han agarrado esto, ya es un tema político. La semana pasada. Eso equipares agarraron y allá eso... Lebron James se manifestó sobre el caso que si la iban a dejar sola, porque lo que se dice es que en Rusia se le han violado sus derechos. Sabemos que Rusia es un país que no tiene la misma característica de los Estados Unidos. Totalmente. Entonces son muy diferentes y siempre va a estar eso en mente. Entonces, lo que es los Estados Unidos, ya la administración Biden como tal, ofreció un intercambio de Britney Spears, ¿verdad? Y Paul Whelan, un ex marín estadounidense que está preso en Rusia también, intercambiarlo por un contrabandista de armas que se llama Victor Boe. Que es ruso. Que es ruso. Y que le sirve al gobierno ruso. Exacto. Que solamente vende las armas. Exacto. El ex marín está acusado de espionaje. Él es doble agente. Paul Whelan. Entonces, eso fue lo que ofreció esta semana los Estados Unidos a Rusia. Al parecer Rusia no está en aceptarlo. Está como por pedir un poquito más. Pero sí está en negociación. Ellos quieren pedir otras cosas. Sí está en negociación. Quieren pedir como la liberación de un área más del canal del, me parece que del Mar Rojo para allá. Sí. Y exigirle una cuantas cosas a Estados Unidos que fue hoy. El tema está politizado totalmente. Totalmente. Ya. Esa muchacha. Ha pasado la mil y una para allá, muchacha. Ya la tratan, ya ustedes saben, a los presos en Rusia no tienen ningún derecho. No, 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 no. Ellos no tienen derecho. Es que no es igual. Si usted quiere tener derecho, usted tiene que cumplir con la ley rusa. Andar con lo que diga. Usted violó la ley, usted no tiene ningún derecho. Ya usted la violó la ley. Así son los rusos. Y en otro tema, ya llegando al patio, llegando al patio, entonces ayer salió publicada la lista de los convocados a la Selección Nacional Dominicana para participar en la ventana del 26 y 28 de agosto próximo. Perdón, 29. Es 25 y 29 de agosto. 25 en el Palacio y 29 en Venezuela. Correcto. Venezuela. Ahí está, saben que Melvin López es el coach, el entrenador. La lista ahí veo que está Liz, Vargas, Torres, Félix, Santos, Delgado y Holford. Ojalá y acepten. A mí me sorprendió la inclusión de David Jones. Rojas, Pitero. En esa invitación. David Jones. David Jones. Ahí está entre el Jay y Araujo. David Jones. Me sorprendió esa invitación y que dejaran afuera a Jason Colomé. Esas fueron mis particularidades con relación a eso. Imagínate cómo me va a sorprender Justin Minaya, Lester Miquiñones, que ya terminaron sus compromisos en las universidades. Incluso estuvieron en el pasado draft. Lester Montero, Minaya. Lester Quiñones, que firmó con el equipo de Golden State Warriors, un contrato to wait. Un contrato, sí. No llamó tanto la atención lo de Holford y Cartown convocados, porque ya se había dicho hace unos días que ellos iban a convocar a Cartown y al Holford. Ahora, de participar esos dos jugadores, o sea, su participación no se ha asegurado. Ok. Eso no se ha asegurado. Yo tengo un tuit por ahí que colgó un amigo, que si el señor director me hace el favor, que lo colgó Anthony Towns. Digo, él indica unas palabras. Exacto, que dice, él dice que Towns las dijo, con una fotografía, él diciendo de que, madre, sería un orgullo para él, ¿verdad? Sí, me voy a volver a colocar, ahí está, ese tuit lo puso Julio Fernández, pero veo que fue en respuesta a Cancha Entera y a Edwin 29 y más números. Pero yo creo que eso fue aquella vez, la primera vez que él participó. Sí, porque él ya ha participado previamente con la Selección Nacional Dominicana. Sí, él ha participado varias veces. No como NBA, ¿eh? Era un niño que ya ni siquiera estaba en la universidad. Era un niño, sí, él estaba en colegial. Sí. Esto fue cuando ganó la competencia de tiros de tres, este año, en Juego de Estrellas. Pero vamos a ver, ojalá él participe. Esos son parte de los community que él hace. De su trabajo. De su trabajo social. El plan social de la ciudad de Minnesota. Ahí está, en sus diferentes etapas, ayudando, cargando unas papas ahí, unas cajas como de un jugo o algo y así sucesivamente. Vamos a ver si se animan. Ya Chris Duarte dijo que iba. Sí. Sería bueno que fuera a town y si va a Holford, yo no dudo que de una vez debería de nombrarsele capitán y que hagan un verdadero big trip dominicano. No lo necesitamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ¿verdad? A los tres. Entonces tú le pones a Víctor Lee, le pones a todos estos muchachos de aquí del patio que complementen. A Luis. Óyeme, tremendo ese equipo. Víctor Lee y uno de los sueros o uno de estos muchachos. Oye, la última ventana, la pasada ventana que nosotros enfrentamos a Canadá, allá en Canadá. Sí. Canadá tenía nueve NBA. Nueve. No, el equipo entero era NBA. No había forma. Todos están en un equipo de NBA. Competencia le dimos nosotros a ellos. De verdad que sí. Del equipo entero, creo que nueve juegan normalmente y siete son de equipos, de diferentes equipos que salen en el arquitecto inicial. Es que son, son. Pero claro, no podemos compararnos con NBA, con Canadá, perdón. Usted tiene una fotografía ahí de un chico bailando en una habitación con una sombrilla y oyendo unos anfios. Vamos a ver. Colóquela ahí, señor director, esa imagen. Un tipo que su nombre empieza con J. Miren, ¿quién será ese muchacho? Miren, entretenido, hasta con un paraguas. Eso es en el colegial, ¿verdad? Eso debe de ser en colegial, sí. Una habitación. O cuando llegó a la universidad. Sí. Sí, sí. Fíjate atrás. Miren ese Michael Jeffrey Jordan, el inmenso. Mira el postre que tiene atrás. La verdadera estrella detrás. Johnson Lau. Las leyes de Johnson. De verdad que sí, una súper estrella Michael Jordan, considerado el mejor del negocio. Usted tiene otra foto, otra imagen por ahí, donde está el nuevo rey de la NBA, Lebron. Lebron con su hijo Bryce, que ha sido una sensación esta semana. 15 años tiene ese muchachito, señor. Ahí miren. Miren 6-6 de estatura. 6-6. 6-6 de estatura. Y no eso. Yo he visto videos y yo entiendo que tiene más talento que Bronny. Se parece mal papá este jugando que Bronny. Ya. Sí. Parece mejor. Parece que tiene más talento que el otro hermano, que el que es más cerca de llegar a la NBA. Recuerden que Lebron dijo que quiere retirarse luego de jugar una temporada con su hijo. Sí. Con su hijo que puede llegar a la NBA entre el 23 y el 24. Así es que está la cosa. Para dejarlo posicionado ahí su muchachito. Sí, si no quiere asegurarle un caminito ahí al muchacho. Usted tiene algo que dijo Barkley ahí. Barkley señaló para él quiénes son los mejores cards de la historia de la NBA. Bueno, Barkley siempre, yo no sé por qué, pero los analistas en los Estados Unidos siempre dejan su cosita para que se arme una discusión. Una discusión. Una discusión. ¿Verdad? Ellos no dejan que los temas pasen por arribita. No. Usted tiene una imagen donde está Barkley, Isaiah Thomas y Stephen Curry. Barkley señala que estos dos, para él, son los dos mejores cards de la historia de la NBA. Fíjate, hay algo en común ahí prácticamente y es, uno jugó con él en su tiempo, que fue Isaiah Thomas, y otro es el mejor en el momento en que él trabaja para NBA o para un programa que transmite NBA. Sí, correcto. ¿Verdad? Que es CBS, ahí vemos incluso el logo. ¿Verdad? Pero yo no creo, yo no creo, que ninguno de los dos haya sido mejor que Maggie Johnson. Maggie Johnson es gal. Maggie Johnson es gal. Entonces, bueno. Ahí deja hablar que es la brecha. Yo diría que sea un suelo muy bueno. No, no, no. Eso, eso, no hay duda que son dos superestrellas. Bueno. Mejor que, que yo no creo. Miren, esto lo colgó la página de Twitter, el de Sexto Hombre. Manu Ginobili ganó el 72.1% de sus partidos en la NBA. Esto es un récord más alto en la historia para un jugador que haya jugado más de mil partidos. Señores, Manu fue una estrella de verdad de la NBA. Un jugador con un carisma y una presencia y un power a la hora de jugar el baloncesto terrible. Un jugador que jugó Sexto Hombre, pero no por falta de calidad. Jugó Sexto Hombre para agregarle profundidad a la banca del equipo. No, porque por calidad del abridor, seguro. 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 Eso hay que estar claro ahí. También salió la firma de Juancho Hernán Gómez esta semana con los Toronto Raptors. Recuerden, Juancho Hernán Gómez viene de ser actor. Sí. Actor en la película Hustler, una película producida por la firma de LeBron James y también por Adam Sandler. Ahí está Juancho Hernán Gómez ahí filmando. También esta semana salió una información sobre Zion. Tú tenías algo ahí sobre Zion. Sí, este joven volvió a firmar un contrato. Se quedó con su equipo de los New Orleans Pelicans. Tiene una cláusula que estipula que si se pasa de ciertos parámetros de porcentaje de grasa y de 295 libras, se le descontará dinero de su salario. Tiene que cuidar su peso. Esto a raíz de que Zion Williamson la temporada pasada, durante la temporada muerta, al parecer él se dedicó a comer nada más. A comer nada más. Ese hombre aumentó unas 45 libras. A él le pasa el mal que le ocurre a todos los jugadores cuando firman un buen contrato. Se acomodan. Yo no diría a todos, pero si a una gran proporción le pasa que no tienen respeto por su trabajo. Se caen. Después que firman, miren, la mayoría de los jugadores de béisbol, después que firman un gran contrato, bajan su producción. Porque entienden que aseguran y así no debe ser. Pero el capitán Galfio decía, Sparky Anderson, dame nueve jugadores de último año de contrato y yo te daré un campeonato. Un campeonato. Así mismo es. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos que entrar al baloncesto local. ¿Qué pasó en las semifinales? Bueno, miren, las semifinales se definieron esta semana. Cuando el lunes los soles cayeron ante los indios de San Francisco y los indios fueron los primeros clasificados el lunes. Sí. Entonces, perdón, el martes fue eso. Eso fue el martes. Sucede que el lunes hubo un problema aquí en Mauricio entre titanes y leones, donde hubo expulsiones. Incluso en el juego, ahí expulsaron a Boca y a Manuel Fortuna. No hay esas imágenes por ahí de Solillo, ¿no? A mí me encantan. No están esas imágenes. Estas imágenes. Tú estás protegiendo el baloncesto. No, claro, siempre. Yo siempre voy a proteger el baloncesto. Siempre. No, no, pero tú, el hecho de que tú traes las imágenes de dos jugadores dándose golpes. Voy a proteger el baloncesto siempre. Dos jugadores dándose golpes. Siempre voy a traer los buenos. A la gente le gusta esa vaina, a ver los jugadores. Jugándose y vaina. Entonces, el miércoles. Y no que eres tú, mire, vaya para allá. Que el miércoles se volvieron a enfrentar titanes y leones, ¿verdad? Con la serie 2 a 1. Y los leones salieron por la puerta grande y se clasificaron a la final. Ya anoche comenzó la final Indios-Leones. Y ustedes están viendo en su pantalla los resultados del primer encuentro. 89 por 97. Que se celebró en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Un trabajo excelente del refuerzo Rye. De verdad que sí. Rye ha sido como la bujía inspiradora de ese equipo. Y qué decir de alguien que el número tú lo ves y tú no te imaginas el trabajo que hace. ¿Quién es? Eulis Baez. Eulis Baez ha cargado con este equipo. Miren ahí el primero dos puntos. ¿Quién lo anotó? Eulis Baez. De verdad que sí que Eulis. Entonces no hay cómo llevar en anotación o numerito lo que hace Eulis por el equipo de los Leones. Desde muy jovencito Eulis ha demostrado que tiene una visión. Una inteligencia terrible. Yo lo noto ya él como un posible coach de cualquier equipo. Que de verdad domina a la perfección el baloncesto. Ponga la imagen anterior por favor. Ahí está. Donde el jugador destacado fue Marcus Wright. 23 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Entonces la serie continúa el mañana domingo. Mañana domingo. En el Palacio de los Deportes. Los Leones vuelven al Palacio de los Deportes. Y dejan a Mauricio Baez. ¿Por qué vuelven al Palacio y dejan a Mauricio Baez? Por un asunto de espacio. Ya también al inicio del pasado, del juego del pasado lunes. Hubo un problema en Mauricio Baez. Un problema tan grave que incluso se rompió una puerta de entrada. El público rompió la puerta. De tantas personas. De tantas personas que querían presenciar el juego. Ahí ustedes ven en pantalla los juegos de la serie final. ¿Cómo serán? O sea, no será mañana en el Palacio. Sino será el lunes el juego en el Palacio. El lunes, recuerden. El lunes en el Palacio es el segundo juego entre Leones y Indios. Una final que debe de ser apretada. Pero yo doy a los Leones ligeramente favoritos. Los doy favoritos por dos cosas. Una, tienen a Luis Baez. Y otra, los Leones son rojos. ¿Qué hacemos? Yo soy rojo en todos los sitios. Ok, entonces, los indios ya llevan la desventaja. Sí, ya están perdiendo 0 a 1 la serie. Ya los Leones se fue en Alamo. ¿Cuáles son los jugadores que tienen los indios? Los indios cuentan con jugadores como Juan Miguel Suero. Ajá. Cuentan con el hindú Jason Montero, con Neemías Morillo, con el tío Eduard Santana. Es un equipo redondo. Los sitios de San Francisco que creo que perdían un juego. Pero no es que tú te vas a dormir con ese equipo. Ahora, los Leones, ese tridente de los Leones, Ray, Ñoño, ¿verdad? Juan Guerrero, el conocido Ñoño. Y Eulis Baez, ese tridente, está haciendo un daño tremendo. Los Leones contaron con el J para un juego, pero no volvió más. Hubo, parece, problemas ahí internos que no se pusieron claros. Y el J no va a participar más con el equipo de los Leones. Miren, el juego de béisbol, de los Guardian y los Ray, ya están ganando los Ray, ahora cinco carreras por cuatro. José Ramírez de 3-2. Atme Rosario de 3-0. Y el de los Royals y los Yankees, ya está cuatro por una, ganando los Yankees. Ya comenzó el de los Tigers y los Blue Jays. Hay dos aos. Así va el béisbol en este preciso momento. Antes de irnos, tengo una información. Señor, esta tarde se juega en San Felipe, aquí en Villamella. Santo Domingo Norte, lo que puedan. A primera hora, el Team Fría enfrenta al Club Deportivo y Cultural Remanso. A segunda hora, se enfrentan los Tóndel de Villa Carmela y los Iguaricanos. ¿Eso es la Liga de Desarrollo? No, eso es a nivel de los torneitos que tenemos aquí en los barrios, que también hay que darle su apoyo. A nivel de la Liga de Desarrollo, los Arcones de Santo Domingo Norte juegan mañana al mediodía en Jaina. Sale a las 9.30 una guagua desde las instalaciones del Club Deportivo Víctor Burgos. Todo el que quiera puede ir, es gratis. La guagua se llena, el cupo es ese. ¿Qué se llena? ¿Se llenó? Ya no podemos más porque, ¿verdad? Ya ahí nos vamos directo para Jaina. Así que todos a apoyar a los Arcones de Santo Domingo Norte, mañana al mediodía, en Jaina. Estamos esperando una invitación que le hicimos al presidente del Club Raúl Castro, el señor, tu amigo y tu hermano Donatello. Estamos esperando porque tenemos unas imágenes que tomamos ahí del club y él quiere dar unas informaciones. Ah, miren, el buen amigo Idelfonso Ureña colgó en su cuenta de Twitter que el Lisey se santea a 11 jugadores. ¿Cuáles son? Josías de los Santos, Jonathan Germán, Robinson Lejiel, Eric Maríñez y José Mesa Jr. También los jugadores Juan Kelly, Juan del Javier, Manuel Gerardo, Osmi Gregorio y Josmar Reyes y Mariel Bautista. ¿Tú sabes a raíz de qué viene esto, verdad, que Lisey deja eso? Están limpiando todo su staff. No, que viene el draft de Novato y para el draft de Novato, según el acuerdo que tienen con relación a la agencia libre, los equipos deben de tener en su rostre 80 jugadores solamente. Así que todos deben de ir anunciando la limpieza de los jugadores que entienden que ya no le suman y dejarlo en libertad para que puedan firmar con otros equipos. Miren, el juego de los Guardian, pónganlo un poquito más pequeña esa foto y la puede dejar ahí. En el juego de los Guardian, ya Jiménez, el segunda base, dio un cuadrangular. José Ramírez lleva de 3-2, tiene dos carreras anotadas. Le seguiremos diciendo, Framir Reyes está de 3-1 con un ponche. Y hasta el momento ese es el dato que tenemos. Él sigue 5 carreras por 4 ganando a los Reyes. Y el de los Yankees continúa 4 carreras por una. Miren aquí, los comandantes de la MLB. Los mejores 4 equipos ahora mismo en la MLB. Los Yankees con el mejor récord de la liga, los Dodgers que le siguen, los Satros y los Mex. Excelente. Y son los 4 favoritos a quedarse con la serie mundial, esos 4 equipos. Así es, así es. También los líderes de la MLB, señores. De verdad que ese poder que ha demostrado a George, lo está catapultando en la liga americana como el líder nato de todo el béisbol. Miren, lo puede dejar ahí con esa imagen. En averaje de bateo, el líder de todo el béisbol es Luis Arraes, el venezolano, 3-36. Le sigue Gortsmith, 3-34 de San Luis. Deber, 3-24 de Boston. Freeman, 3-19 de los Dodgers. Y Benintending, 3-16. Esos son los líderes a nivel global. Líder de Heat, Turner, 125. Freeman, 123. Gortsmith, 119. Rylan, 116. Y Swanson, 115. Hong Ron, Judge, 41. Schwarber, 32. Álvarez, 30. Rylan, 29. Y Alonso, 26. Carreras impulsadas. Judge, 89. Alonso, 84. Ramírez, 83. Gortsmith, 78. Y Torner, 72. Carreras anotadas. George, 84. Betts, 71. Freeman, 68. Gortsmith, 68. Y Swanson, 68. Bases robadas. Bases robadas. Berti, 28. Mateo, 24. El dominicano, Julio Mateo. Mullins, 22. Acuña Junior, 22. Y Julio Rodríguez, 21. El dominicano también. Líderes de efectividad. McClannagan, 1.76. Berlander, 1.82. Alcántara, el dominicano, 1.99. Aunque le dieron ayer, ¿verdad? Sí. 6 de los medias negras de Chicago, medias blancas, perdón. 2.06. Y Gonzalín, 2.06. Ponches, Cole, 162. Borne, 160. McClannagan, 154. 6, 154. Y Rondon, 148. Victoria, Berlander. Wow, Berlander, como el vino. 14. White, 13. Manoa, 11. Gonzalín, 11. Y Anderson, 11. Salvado, Harder, 29. Roger, 28. Jensen, 24. Díaz, 23. Y Romano, 22. Señores, así van los líderes de los diferentes escasillados de la Gran Carpa. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos despedimos por este sábado. Gracias por continuar con nosotros. Sigan en sintonía con toda la programación del Canal 56. Se despide José Guillermo Merino y mi querido hermano y amigo Luis Filpo. Será hasta el próximo sábado. Bye, bye. Encantado de compartir con ustedes. Bye. Bye. activaste